Música Aunque el verano parece que tarda en llegar, la temporada veraniega de teatro sí que ha arrancado, lo hacía a principios de este mes, ya ha pasado por las tablas de este teatro principal, donde nos encontramos los alumnos de la Escuela Municipal Luis Aramburu, también la Academia de Folclore Municipal, ha tocado el turno al humor, hace dos fines de semana estaba Leo Harlen por aquí, acompañado de Sinacio y Sergio Olaya, que me consta que estuvieron a la altura de este monologuista leones, mucho humor, mucha música, pero todavía queda, Marta Monfort, Buenas, coordinadora de la red de teatros, digo bien, queda por delante, prefiestas, fiestas, música y humor, sobre todo para este veranito. Básicamente, sí, siempre en verano un poco, el teatro, la danza quedan relegados, también porque las propias compañías y las temporadas en todos los teatros del Estado paran, y nosotros nos dedicamos un poco al entretenimiento, yo entiendo que la gente, pues el teatro es para disfrutar siempre, por un lado con una vertiente educativa, pero por otro lado también con una vertiente que ofrezca entretenimiento. Y en verano, pues yo creo que la gente tiene ganas de ver cosas más livianas, por tanto el humor y la música en sus variadas vertientes, pues son de nuevo los protagonistas de esta temporada. Eso es, el fin de semana nos ha dejado también risas con Páncreas, Room, dentro de ese ciclo por humor al arte, también haciéndose homenaje a uno de los oficios más bonitos de Sinuel Mas, como el de Payaso, con esta obra que mencionamos, Boom. Pero como digo, esto no ha hecho más que empezar, ahora nos centramos, hablando contigo, en estos meses que están a la vuelta de la esquina, julio y agosto, con esa decena de espectáculos que van a visitar el teatro a otro ritmo de música de la Ego, de la Euskal Herco-Gaste de Orquesta, creo que es una de las que empieza, bueno, también, por supuesto, todo el jazz del siglo XXI, que va a bañar el teatro, pues a partir del 12 de julio, que es cuando arranca el festival. Sí, normalmente nuestra temporada de verano suele empezar con esta parte del festival de jazz, que como sabéis propone figuras emergentes o figuras futuras promesas del jazz. La verdad es que por aquí ha pasado gente buenísima que luego se ha consolidado y este año pues tenemos entre el 12 y el 16 de julio, como bien has dicho, cinco conciertos, pues desde Conexio A, que tendremos al músico gasteista, Pablo Caminero. Sí, eso es, arranca el festival con un VTV, con Pablo Martí Caminero. Sí, este es un programa que yo creo que hay con RAR, bueno, como todo le honra el festival de jazz, que está muy bien, lo de poner en conexión, músicos nuestros con músicos extranjeros, con el fin de intercambiar sinergias y conseguir estos resultados que son mucho más ricos. Pero bueno, como siempre un ciclo que tiene sus adeptos, que estará todas las tardes, a las seis de la tarde, aquí en las tablas, ahí detrás de esa puerta, pues para de nuevo celebrar esta cuarenta edición, que de paso aprovecho para felicitar al festival de jazz de Vitoria, que cuarenta años son muchos. Ya, efectivamente, ahí siguen al pie del cañón. Como decimos, comienza este ciclo jazz del siglo XXI con este vitoriano, Pablo Martín Caminero, acompañado de Chris Chek, y luego, bueno, visitarán las tablas, Gogo Pengen, Jaron Herman y Rudres Mahantapa, con Virkholz. Hasta el sábado 16, pues eso, toda la semana del jazz, también aquí, en el teatro principal, jazz del siglo XXI. Y el martes 19, la Euskal Herriko, será el XIX. Todos conocéis, ¿no?, lo que es el propósito, o el fin fundamental de la EGO, de la Euskal Herriko Castellorquestra, que es la de formar a futuros, también músicos, que luego se convierten en músicos profesionales. Yo creo que es una plataforma de profesionalización muy importante y, desde luego, por aquí han pasado grandísimos músicos que hoy en día conocemos. Nos ofrecen un programa, la Titán de Mahler, yo creo que es un programa de muchísima fuerza y siempre bajo la dirección de Juan José Ocón, que seguro que sacará lo mejor de cada uno de esos jóvenes, que la verdad es un gusto verles a todos en el escenario. Y si en julio la ciudad rezuma a ellas, por supuesto que también huele a fiestas, a prefiestas, ¿no?, en concreto, que vienen cargadas también de entretenimiento, humor y música, todo concentrado en un musical que propone a ser Echeandía, que me consta porque tiene unas críticas estupendísimas, el intérprete ya pasó por aquí, pero es que ahora ha alargado, ha hecho una versión XXL, de ese intérprete. Asir Echeandía, yo creo que todo, bueno, mil personas me consta que pudieron, mil ciudadanos y ciudadanas pudieron verlo aquí cuando estuve en febrero hace dos años, un fenómeno social, porque Asir es un actor de teatro y de cine y de televisión y la verdad es que canta como Los Ángeles, yo no sé quién fue, bueno, sí sé quién fue, pero le dijo ¿por qué no cantas? Entonces preparó este intérprete, Karol no puede abandonar esa distancia que tiene como actor, como intérprete y como sabéis, él se mete en su habitación, recrea totalmente cuando él era niño y cómo jugaba, nos traslada todos a sus recuerdos y habla un poco de su universo musical, de lo que le gustaba. Sí, es una obra, eso es como tipo autobiográfica, de las cosas que le gustaban, pero como están enfocadas mucho a la música, pues él coge y las canta y las interpreta el propiamente dicho. Entonces ahora el ampliado tiene ocho músicos, por eso le llama el intérprete XXL, versión súper grande. Con The Constrictor. Sí, The Constrictor es su compañía de siempre y plantea, por supuesto, nuevas canciones y ya sabéis que en la anterior pues cantaba Lurrid, cantaba Echabela Vargas, ahora yo vi un trocito en la gala de los más que canta a David Bowie porque como no, hace un homenaje. Conmemorando un poco su fallecimiento, yo creo que David Bowie forma parte del imaginario de casi todos los jóvenes que les puede gustar ese tipo de música. Yo no sé qué tiene el intérprete, ha estado un mes en Madrid a cartel colgado en todas sus funciones y yo ya os digo que he visto en alguna ocasión fragmentos y tiene una magia, una energía que consigue que todo el público se levante de las butacas y esté bailando. Entonces, por casualidades, pues Cabaret todavía no giraba, Priscila tampoco, las tendremos, pero más adelante y nosotros siempre en Prefiestas nos gusta traer un musical porque un poco que se convierta el teatro en un sitio más que se presta al divertimento, a la gente le gusta venir, siempre es más canalla, hemos hecho The Hall muchos años y este año buscando dijimos, pues yo creo que el intérprete es fantástico porque sin ser el musical musical, Asier, como os digo, tiene una energía bestial y yo espero que todo el mundo se levante y acabemos bailando. Van a tener la oportunidad tres noches de hacerlo, de levantarse y de bailar y reír y todo lo que les surja en el intérprete será el viernes 29, sábado 30 y domingo 31, eso es. Tres noches a las ocho y media, va a estar Asier Echeandia con esos ocho músicos que le acompañan, poniendo aquí al interactivo, sale, baja, no os digo que no saque alguno a bailar, puede ser, que no se asuste nada, que los más atrevidos en primera fila. Es un toque de cabaret, la verdad es que es un espectáculo muy muy redondo y tiene una fuerza y una caña que el público se lo va a pasar fenomenal, así que no os lo perdáis. Más risas va a haber también y más espectáculo, más comedia en fiestas, el chupinazo, por decirlo de alguna manera, el día 4 y el día 5 lo da un manchego, bueno, aunque es de Melilla, nacido en Melilla, Goyo Jiménez, pero bueno, se considera manchego porque ha vivido en Albacete casi todavía. Así que viene por aquí con ese espectáculo by the way que me imagino que será centrado en monólogos, que es lo que mejor hace Goyo. Sí, es un espectáculo nuevo porque entre el último que estuvo aquí hace dos años precisamente tenía otro espectáculo pero él ha preferido hacer este. Yo creo que recientemente lo ha estrenado, es un espectáculo que de nuevo hace un poco, por supuesto, mantiene su estilo, yo creo que Goyo Jiménez es uno de los más grandes monologuistas que ha generado el Club de la Comedia y que tiene este país. A nosotros nos gusta especialmente porque además de hacer reír, siempre es crítico, ahí te mete el acidez y yo creo que eso es muy importante y tener nuestras mentes despiertas yo creo que es fundamental y estará en tres funciones, como siempre el día cuatro solo se hace una función a las diez y media porque nos vamos todos tranquilos al chupinazo como tú bien has dicho y después a reírnos con Goyo y el día cinco dobles función con este by the way que hace un poco repaso a sus mejores chistes, los mejores momentos de su vida, con lo cual yo creo que va a ser un espectáculo también con una factura fantástica. Eso para el cuatro y para el cinco. Doble sesión también, el seis y el siete, en esta ocasión con más caras conocidas en una comedia que, claro, como buen argentino, Daniel Veronese sabe mucho de terapia y así precisamente es el título de la comedia que nos traen, Bajo Terapia, como digo, con muchas caras conocidas, actores televisivos y de teatro ya reconocidos. Yo estoy súper contenta de que Bajo Terapia esté dos días. Os voy a confesar que inicialmente lo teníamos para marzo, pero a raíz del éxito que tuvo en Madrid y de las críticas que tenía, hablamos con la empresa y dijimos traigamos las fiestas, pongámoslo cuatro días para que no solo la puedan ver mil personas sino que la vean más porque la verdad es que es una obra que tiene la maestría de Daniel Veronese que es uno de los grandes de dramaturgos y directores argentinos e internacionales que ya sabéis que además viene mucho a España y hace cosas como Bajo Terapia con el elenco español. Ahora va a hacer un proyecto del que pronto tendréis conocimiento también fantástico con actrices de primera plana. Bajo Terapia tiene a Gorka Ochoa entre otros, a Melania Olivares, a Manuela Velasco, a Fele Martínez, o sea, tiene grandísimos cómicos pero es que además la historia es súper divertida y todos hay un momento en que decimos eso me pasa a mí. O sea, empatiza muchísimo con el público desde el humor, mordaz, con lo cual yo creo que la gente se lo puede pasar cañón. Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz son, aparte de los nombres que has mencionado, los que conforman la última pareja, son tres parejas que van a terapia y como dices que generan en el público muchas situaciones parecidas a las que se viven habitualmente en pareja. En algún momento todos podemos llegar a vivir. Risas también, por lo tanto, seguramente aseguradas sábado 6 y domingo 7. y ya en el ocaso de las fiestas, pues la velocidad del otoño, hablando de ocaso, con dos nombres, sobre todo uno de ellos que ya solo con su presencia llena el teatro, Doña Lola Herrera y Juanjo Artero, que ya compartieron tablas en 6 clases de baile en 6 semanas. Pues ahora vienen con la velocidad del otoño y vienen a interpretar a un hijo y una madre, cuéntanos un poco. Pues la velocidad del otoño, como tú bien dices, está protagonizada por estas dos grandísimas figuras. Lola Herrera, yo creo que es, bueno, una de las damas, hay muchas más damas en el teatro, pero sin duda ella es una de ellas. Este año no en vano ha recibido el premio más a su trayectoria. Max de Roche. Y sí, y yo creo que la química que tiene con Juanjo es sabido y por eso han repetido y han vuelto a hacer este proyecto. Sabemos poquito de la velocidad del otoño porque se estrena el 5 de agosto en Avilés, o sea que vienen recién estrenaditos a estar aquí el lunes. Bueno, es una historia que está escrita por un literato francés que es el mismo que escribió el padre, la obra que pudimos ver recientemente con Alterio, y habla un poco, pues sí, del ocaso de una persona mayor y de la relación que tiene con su hijo. Pero bueno, siempre desde la dulzura y la generosidad y el humor al que nos tiene acostumbrado Lola Herrera. Lamentablemente solo podemos ofrecer una función cada día porque Lola Herrera no puede doblar, ya sabéis que es una grandísima profesional pero tiene sus casi 80 años, con lo cual, bueno, pues nos da pena que solo puedan ser dos sesiones pero tampoco queríamos perdernos la posibilidad de que el público de la ciudad contemplara esta obra que seguro que va a ser, bueno, todas van a tener mucho éxito pero estoy segura que esta es la primera que va a agotar sus entradas. Está ya triunfando Allende los Mares por Broadway escrita como dices por Eric Cobble y bueno, ha sido ya llevada a escena creo por Esperanza Elípe y Javier Martín pero bueno, Doña Lola Herrera y Juan Cuartero la verdad es que ponen, ya solo ver los nombres de estos actores te apetece disfrutar de esta velocidad del otoño. Y la dirección no lo hemos dicho es de Magui Miura que es una grandísima mujer que está acostumbrada trabaja mucho con Lola Herrera y con grandísimos actores con lo cual seguro que va a estar fenomenal. Para esta obra para todas las que hemos mencionado la gente ya puede empezar a comprar entradas ¿no? ¿Abono? En fiestas no hay abono porque el abono normalmente suele ser cuando hay más espectáculos en este caso la venta empezó el pasado 14 de junio y bueno, hemos tenido un arranque de venta bastante bueno la verdad la gente está esperando a que llegue ya el momento parada sabemos, somos conscientes de que no, en fiestas es curioso el comportamiento del público porque yo entiendo que ahora igual todavía no estamos todos con el chip festivo antes solía ocurrir que cuando se empezaban a vender los toros claro, la gente se hace su agenda yo creo que es de los toros al teatro yo creo que es un itinerario muy común de nuestro público entonces la venta sobre todo se agiliza cuando empieza la venta de los toros pero bueno nosotros estamos contentas hemos tenido un arranque de venta más bueno que otros años yo creo que eso el intérprete lo de la velocidad del otoño a la gente la atrae mucho y la gente pues se espabila más para comprar las entradas pero bueno tenemos como digo desde mañana o sea desde el 14 de junio se han estado vendiendo ya sabéis que el horario de taquillas de martes a sábado de seis y media ocho y media por las tardes lo podéis comprar por teléfono también en este mismo horario y si no en la web principalanchoquia.org en Cuchaban y en los cajeros hasta el mismo día de la función e insistir que en fiesta siempre entre el día 2 de agosto y el 7 de agosto ponemos taquilla por la mañana porque yo entiendo que la gente se viene aquí se toma un vermutito en la calle San Prudencio y de paso se compra las entradas entonces de 2 al 7 de agosto de 12 a 2 también la taquilla abierta y luego dos horas antes de cada función prácticamente de 6 a 10 todas las tardes pues ahí están mil y una formas de conseguir esas entradas para todas las obras que hemos mencionado seguro que a alguno ya le hemos puesto los dientes largos saben cómo hacer por tanto para poder disfrutarlas y hablabas antes de que 40 años ya de festival de jazz pero 41 cumple el otro festival de teatro importantísimo de nuestra ciudad del que además en el programa ya se entreven un par de obras hemos empezado a abrir apetito bueno pues sí el festival como tú me has dicho cumple este año 41 ediciones ya sabéis que es un evento para nosotros es muy importante no vamos a decir que es la temporada más importante para nada porque todas lo son pero el público sí que es una temporada que acoge con especial interés el público los medios de comunicación todo el mundo por supuesto el festival ya está cerrado se presentará hacia el 23 24 de julio bueno no porque creo que esos días son sábado y domingo el 22 o 21 se presentará como siempre y arrancará el 6 de octubre hasta el 30 de noviembre con una treintena o una cuarentena de espectáculos en la línea de siempre del que como tú bien dices hemos adelantado pues dos grandísimas obras porque queremos que el público se vaya enterando y porque además creemos que son valores importantes del certamen una es la visita de la legendaria compañía de danza Momix esta compañía que como sabéis fusiona un poco teatro danza magia trucos escénicos que la verdad yo creo que es la cuarta vez que vienen a Vitoria y es maravilloso queremos que lo sepáis pues porque además es un espectáculo para todos los públicos que yo creo que tiene una belleza y una plástica escénica que es que no os la podéis perder va a estar el 28 y 29 de octubre aquí en el teatro principal en doble sesión y luego teníamos que hablar de uno de los habituales y de los legendarios del teatro y de este festival que es Linsai Kemp que increíblemente también con su edad sigue subiéndose al escenario y haciéndolo que te mueres y nos va a ofrecer para cerrar el festival aquí en el teatro principal el 24 de noviembre su trabajo Kemdances en el que hace un homenaje a Nijinsky es una pieza bellísima eso ya de cara al festival como decimos que será ya de cara al otoño invierno pero primero con este ya con ganas que tenemos de calor de fiestas de agosto y de veranito las obras que hemos mencionado de las cuales yo me quedo de momento con la de Asire Cheandia porque me perdí el intérprete así que voy a ver si no me pierdo esta versión XXL va a ser una experiencia única de verdad para los últimos días de julio hay tres días tres opciones para escoger en el calendario y venir a disfrutar de este estupendo actor joven vasco y además talentosísimo que lo demostrará aquí en las tablas pues nada dejamos que sigas trabajando un placer cerrando más programas ya vendrás a contárnoslos y además bueno también comentar que tendremos también entradas para que el público pueda disfrutar nuestro público de estas obras y si no que se pase en Portaquilla como hemos mencionado que hay muchas formas muchos horarios si no teléfono internet hoy en día el que no quiera venir es porque no le apetecía pero vamos seguro que les hemos puesto ya los dientes largos esperemos que se llene este teatro y a seguir con el espectáculo Marta muchísimas gracias a vosotros y a todos los espectadores gracias nosotros seguimos nos vamos del teatro principal y continuamos vitorianeando